Un gran interés sobre China, que ya cuando estaba estudiando la escuela secundaria, y sobre todo con mi padre tenía una conversación, él había dejado China desde que era muy pequeño, que tenía 11 años cuando salió de China, en las conversaciones que teníamos sobre China, sobre lo que estaba pasando en China, y lo que él había vivido, para ver lo que estaba pasando. Entonces, al ofrecerme esta oportunidad, la Secretaría de Relaciones Exteriores, dije, no lo dudé un momento. Yo llegué por primera vez a China, ya como funcionario, en 1984. Curioso, me pareció, pero yo estaba muy emocionado, realmente muy emocionado. Quería revivir esas imágenes que mi padre me había pasado. En primer lugar, cuando vi el suelo, desde el avión. Entonces, al llegar ahí, intencionalmente, dejé que se me cayera el abrigo, para recogerlo. Poder tocar aquella tierra que era la tierra de mi padre. Por la sangre que corría por mí, que corre por mis venas. Por esta, ¿no? Porque este es un precio, un precio magnífico, mire, de 43 pulgadas a 3.900 pesos. Bueno, 4.000 pesos, pues. Esta es una marca china, Heysen. Y se vende mucho aquí, es una de las marcas que más se vende, y a un precio muy asesino, mira. Y aquí, el precio que se vende son 10.000 pesos. Sí, tengo un único celular para ver esto. Me gusta mucho. Creo que es la mejor tecnología de los lugares. Tengo viajes, viajo a China, pues, en algunos años, 3. Era una maqueta, en 1993. Y era toda una realidad en la zona. Había esa renovación urbana, transformó, enorme zona, y, pues, y, no, 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 no. Sí, por supuesto. Siempre les digo, visite. Para que conozcan realmente lo que es. Es una reina, es una reina. Es una reina. Es una gran potencia que va a ser dentro de 20 años. Si nada más quieres una palabra, asombrosa.